¡Felicita! Las ganas de verte, no se va con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte Luego me repito, me gano el coraje Fue una excepción más grande que el temido Lo que no me hiciste, mi amor, porque he vivido ¡Felicita! 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 Porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Celucita! ¡Aquí! ¡Ale, déjale el compa de gato! ¡Ale, dile el candirelo! ¡Dime el candirelo, que sabes de pena! ¡Ale, no he encontrado el viento de ella! ¡Ella me cambió por unas boletas! ¡Que se vaya! ¡Ale, que yo no quiero saber de su vida! ¡Que con todos esos huesos solo me lastima! ¡A través del vaso yo la sigo queriendo! ¡Ale, como un loco, la sigo queriendo! ¡La sigo queriendo!